...súper dividida, que sería 2-1. No hay mucha más opción. Disputieron mucho. Era 1-1-1. Ahora es súper dividida. A ver. Paula Trapani. Paula Trapani sigue en el Cantando 2020 y ya empieza a participar como titular. Le mandamos un beso grande a Flor que va a volver. Sí, respira Flor. La hice sufrir muchísimo. Qué miedo. Siguen ambas en el Cantando 2020. Entonces, y atención, porque el duelo telefónico queda de la siguiente manera. Mica Biciconte versus Cachete Sierra. Sí, sí, sí. Mica Biciconte versus Cachete Sierra. Vos definís quién sigue en el Cantando 2020. Nos quedamos sin tiempo. Lo vamos a saber el próximo lunes. Así que tienen todo el fin de semana para votar de manera gratuita e ilimitada, como siempre. El lunes. Nos vemos, chicos. Gracias por estar acá. Gracias por estar el lunes. A votar. A votar hasta el lunes, que arranca el ritmo. Homenaje. Le queremos agradecer a la señora...